Yo me voy para el Huila porque también soy opita La fiesta ya comienza, mi corazón palpita Ya se escucha la banda, la estampora al retumbar El tiple y los requintos y el grito es racaleña Ya se escucha la banda, la estampora al retumbar El tiple y los requintos y el grito es racaleña Desde lo lejos entre la gente se ve primero Lo que me dice, yo soy vilemse, robo, gallo y sombrero Y en las compasas vienen carrozas de mil colores Que van llevando preciosas flores, la reina del San Juanero Y me voy para el Argentino